En un 40% avanza el proyecto de construcción de la nueva calzada y remodelación de la Plaza Carlos Fonseca Amador de la Ciudad de Rivas. Lo que sí ya hemos avanzado, lo que es la parte de todo lo que es el cambio de tubería, tanto de aguas negras como de aguas portables, todo lo que nos lleva después el proyecto. Ya con la empresa Enacal ya realizamos todo lo que es el cambio de tubería, ya está listo. Ahora estamos esperando que culmine la otra etapa de lo que es la parte eléctrica. Todo esto conlleva a que todo lo que es el cableado, todo lo que es electricidad, tanto domiciliar como los negocios, va todo lo que va soterrado, todo. En los próximos días se iniciará con las labores estructurales tanto en la calle como en la plaza. Van a cambiar todo lo que es la forma, lo que es la publicidad de todos los negocios a su alrededor. Igualmente se tienen que también trabajar colores, lo que es la fachada de cada uno de los edificios y casas domiciliares. También, probablemente vamos a trabajar lo que es el centro histórico, una ordenanza del centro histórico del municipio de Rivas, que conlleva también a otros lugares que tenemos que ir trabajando también. El proyecto se desarrolla en honor a los 300 años que cumple de ser elevada a ciudad la noble villa de la purísima Concepción de María. Logremos también poder celebrar con todo el pueblo de la familia, de la familia rivense, poder esos 300 años de nuestra ciudad con mucho orgullo, con mucha historia, con mucha cultura también en nuestra ciudad. Yo creo que aquí esto le va a dar un cambio rotundo también, tanto a las familias rivense, a las oportunidades de crear mejores espacios, mejores negocios y mejores espacios para la convivencia familiar. Se prevé que la obra esté lista a finales del mes de julio, sin embargo, no se descartan atrasos, esto debido a la temporada de lluvias. Raquel Arce, TV Noticias.